¿Y qué tal? Querido Pablo Rossi, bienvenido señor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estoy acomodando el micrófono. 3,5 de inflación te sorprendió un poco, aunque sea. Sí, totalmente. Totalmente, porque... Espera un cachito. Dale. Espera un cachito, porque acá en la corbata... Está muy bien, está muy bien, le damos tiempo. No me va. Ahora sí. ¿Cuánto me dijiste? 3,5. 3,5 el promedio, ¿no? Pero hubo algunos rubros en el 6%. ¿Y por qué crees que Feletti se lanzó en la pileta con el congelamiento, digamos, inservible? Porque se la veían venir. Han manejado la presunción de lo que iba a informar el INDEC. No me cabe la menor duda. Ahora, estaba pensando, uniendo el drama de ayer, de hoy, de lo que vos estabas diciendo recién. Uno de cada tres asesinatos en Rosario por encargo. La vida... ¿Quién era? Silvio Rodríguez o Pablo Miranés. Pablo Miranés. La vida no vale nada. ¿Te acordás? La vida no vale nada en la Argentina. Eduardo Galeano, Los Nadies. Un poema maravilloso. Eduardo Galeano, ícono de la izquierda latinoamericana, que escribió Las venas abiertas de América Latina. Escribió un poema maravilloso que se llamaba Los Nadies, Los Nadies, que no valen ni la bala que los mata. Ahora, la vida no vale nada en la Argentina, pero vivir cuesta muchísimo. Qué paradoja. Te quitan la vida por nada. Te quitan la vida por una bicicleta. Te quitan la vida en un asesinato por encargo, ¿por cuánto? Por 15 mil pesos. 20 mil. 20 mil pesos. Ahora, vivir, qué paradoja. O sea, te quitan la vida por nada y vivir te cuesta enormemente. Qué complejo. ¿Cómo la gente no va a estar harta? ¿Cómo la gente no va a estar...? O sea, es que me sorprendió, Paulino, lo que escribió Cendra, a propósito de las intimidaciones y las amenazas del dibujante, Cendra. ¿No? Sí. Se me vino a la memoria por Galeano y por lo que estábamos hablando. ¿Cómo la gente no va a estar harta? ¿Cómo la gente no va a estar cansada? ¿Cómo la gente no va a estar reaccionando frente a, no sé, un elenco político que no tiene nada más nuevo para ofrecer? Este es el punto. Esta es la cuestión de fondo. Problemas viejos, viejísimos de la Argentina. ¿Qué tienen para ofrecer de nuevo? Nada. Que te citen a Bert Helbert, 1973, que lo haga Feletti, omitiendo que dos años después se disparó el rodrigazo, que en la memoria de los más veteranos saben perfectamente una explosión de evaluatoria formidable. ¿Por qué cree Feletti que si cita la primera parte del acuerdo de precios o del congelamiento no va a suceder lo mismo? Si están permanentemente en ese déjà vu hacia la historia. Me sorprende la necedad y me sorprende, ¿sabés qué? La falta de recursos, no económicos, la falta de recursos intelectuales, la falta de recursos materiales políticos de todo el peronismo, pero de todo el peronismo, básicamente el kirchnerismo. Porque tampoco tenés en el peronismo usinas que digan, che, che, pará, pará. Esta nave de los locos que está arrastrando al peronismo hacia el colapso, hacia el naufragio, no está advirtiendo otra cosa. Porque Manzur propuso el plan quinquenal, Paulino. ¿No? El plan quinquenal de vivienda. O sea, estamos entre 1973 y la primera parte del gobierno de Perón. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Por qué, Macbani, por qué habría de tener resultados distintos haciendo las cosas del mismo modo? Yo siempre me pregunté lo mismo, y vos también, y muchas veces lo hemos hecho. Porque una cosa es el ingenio puesto al servicio del éxito, y otra cosa es el ingenio puesto al servicio del atajo, y en definitiva la ventaja. Y en lo segundo, los argentinos somos muy hábiles. Nos estás costando lo primero. El ingenio, pese a que tenemos mucho en nuestro haber, en nuestra historia, etc. Me parece que en el presente tenemos como una disociación entre los unicornios que exportamos al mundo, los tipos que hacen empresas que valen miles de millones de dólares, con ideas brillantes, y que son fruto de también el saber y el ser argentino, y esa construcción colectiva que no podemos darnos para pensarnos un país con una hoja de ruta 20, 30 años vista. Cualquiera que vea desde afuera que los que están marchando piden trabajo, la nota que hacías con la señora de reciente, y dice, bueno, entre el comedor de los chicos y la calle, pero que no se da cuenta la señora que cortar la calle es un callejón sin salida, no le genera nuevo trabajo nunca, nunca le va a generar nuevo trabajo. O Eduardo Belligoni que dice que el Estado tiene, ahí está la obra pública para generar trabajo. No, la obra pública no es una bolsa de trabajo, aunque la use la política como eso. Porque si la obra pública tampoco tiene cálculo de rentabilidad, de uso, de amortización, termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, termina generando en el Estado también más déficit. O sea, no es, che, llamemos todo, denle en una pala, traigan el cemento y la arena. Esa es la escasez de ideas. Ese es un complemento, no puede ser el eje. Tenés que tener un robusto sector privado que le dé a un eficaz sector público una vida y un sentido distinto. Esta imagen es todo lo que describe al jueves que tenemos entre nosotros. Me tengo que ir con Jero Mura. Querido Paulino, te mando un abrazo enorme. Te veo en un rato. Gracias. Jero Mura, están limpiando.